Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 25 versículos del 14 al 15 y 19 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro, dos, y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otro cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otro cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor.